No hay nada peor, no lo sé Que una mujer que sea a la vez bonita y mala Es como una traición al corazón Combinación, pistola y bala Bonitas todas son, es la razón Que aquí les doy la voz de alerta Lo malo no se ve, por eso es que Si veña es, cierren la puerta Lo digo, porque me paso contigo Fuiste el peor de mis castigos Que Dios me pudo mandar Maldita, con una cara bonita Como moderna prodita Bien, me supiste engañar Cara preciosa, la más hermosa Cuerpo de diosa, pero malvada Me despreciaste, me traicionaste Me atravesaste con una espada Cianuro, te has dado veneno puro Y negra yo te lo juro, conmigo vas a acabar Arrepia, acabas con mi alegría Pero ha de llegar el día Que pagues por tu maldad Bonita, así era mi madrecita Pero la dejé solita Por seguirte hasta el final La viento, verás mucho lo siento Pero mi arrepentimiento Muy tarde ha llegado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!